Yo soy alumna del colegio de la Universidad Álvaro y nosotros estamos todos los precios asuntados en el pasillo porque queremos una solución por la falta de calefacción. ¿Esto desde cuándo está sucediendo, Cintia? Esto está sucediendo desde hace un mes y medio, un poquito más. ¿Un mes y medio hace que están sin calefacción adentro de la escuela? Sin calefacción y hay solamente tres cursos que tienen calefacción, entonces hay una cátedra que nos ha funcionado y hay tres cursos que son sin calefacción y hay tres cursos que sí tienen calefacción y votamos. Hoy nos toca sexto, quinto y cuarto y después se toca el otro sexto y el otro quinto y el otro cuarto. Es decir que van teniendo clases de manera rotativa. Claro, de manera rotativa vamos teniendo clases. La verdad que no es una solución. Te pedimos si, perdón, Cintia, te pedimos si te podés acercar al teléfono, al altavoz, quedarte quietita porque si no te perdemos en la señal. No sé si estás con el altavoz puesto para que te podamos escuchar mejor. Sí, sí, sí. A ver, ¿ahí nos escuchás? Sí, sí, ahí nos escuchamos. Bien, ¿qué respuestas o qué les han dicho desde la institución, las autoridades, han tenido algún encuentro con alguna autoridad? El directivo, el director nos dijo muchas veces, él salió hablando por todos lados porque a poco recibe respuestas. Ayer salió la radio Christian Romero y nos dijeron que es normal que no haya calefacción porque estamos en épocas de invierno, que hay que cerrar las puertas, las ventanas, pero si vos entras frío por las ventanas y si vos estás en un aula, díganme, o sea, hay los cuerpos, o sea, somos todos adolescentes, empieza a ver olor a cuerpo, mucho olor a cuerpo y la verdad que hay que abrir la ventana, no nos podemos asfixiar con el olor a cuerpo que hay en el curso. O sea, me parece una ridiculez, perdón por la palabra, pero la verdad que, o sea, ¿cómo no vas a abrir la ventana y te van a decir que cierren todas las puertas de la ventana? O sea, es ilógico, no sé. ¿Y cuál es el problema puntualmente que tiene el colegio? ¿No funciona la caldera? ¿Hay algo roto? ¿Qué les han dicho? Que no funciona, hay una caldera que está rota y ha venido gente de infraestructura a mirar el colegio y no ha hecho nada porque no hizo nada. Y nosotros estamos en épocas de cierre de notas. Es decir que no pueden faltar al colegio. Claro, la idea no es faltar porque no tienen cierre de notas, pero al ser rotativo hay muchos cursos que quieren cerrar las notas, los profesores que quieren cerrar las notas y no se puede porque no, como estamos en rotación, hay algunos que no tienen ni las notas de algunas materias. Y queremos una solución, queremos ser escuchados. Bueno, bueno, te agradecemos, Cintia, que te hayas comunicado con la radio. Dale, gracias. Que nos plantees esta situación y bueno, ojalá que reciban alguna respuesta de las autoridades. Dale, dale, gracias. Gracias a vos, un saludo. Dale, gracias. Chao. Chao. Chao.